Jaboncito y agua, jaboncito y agua, me voy a bailar con Jaboncito y agua. Bienvenidos al programa más limpio y fresco de la televisión, el Jaboncito y Agua. Yo y Karin, ¿con quién crees que nos encontramos? ¿Y dónde crees que nos encontramos? ¿Con quién leen y dónde? Platícanos. Con Marubi, 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 de distribuidora de carnes. ¡Vío! Los líderes en todo lo que es carne, de la mejor calidad. Ya estamos ahora sí que ubicados en calle Gigantes 2690, esquina Aurelio Ortega, en San Andrés. Nuestros horarios, Marubi, por favor. De lunes a sábado, de 6 de la mañana a 8 de la noche, los domingos de 8 a 4 y los viernes descansamos. Y platícanos qué más tenemos aquí en esta bonita carnicería, que es distribuidora de carnes. Aquí manejamos carne de cerdo, carne de res, pollo, congelados, mariscos, verdura, barrotes, área de bimbo y cremería. Eso es, ya lo dijo Marubi, la chica, la chica, ahora viente de distribuidora de carnes. ¿Y qué les parece si bailando, Kariel? Jaboncito y Agua, jaboncito y Agua. Nos vamos a más diversión de distribuidora de carnes. ¡Vio!